¡Buenas tardes, gente! ¡Buenas, people! ¡Buenas! Hoy cambiamos los roles. No es que tiene el televisor al revés, ni que estoy filmando y estamos complicados. La señora Denise Constanza García de Coloca... Señorita. La señora Denise Constanza García es la que maneja y su servidor es quien hoy será el acompañante y el que haga mate. Y siempre el bastardito atrás. Les contamos un poquito. Hoy es un día familiar, nos estamos yendo a pasear. ¿Le podemos explicar un poquito? En realidad es paseo barra trabajo. Sí, 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 sí. Siempre estamos trabajando, siempre estamos en el servicio de la comunidad. ¿Le podemos, insisto con la pregunta, spoilear un poquito a dónde vamos a ir? Sí, contá todo, todo, todo. Es que no sé dónde vamos a ir yo. Estamos decididos... No, yo digo, yo digo, yo digo que ya se vieron. A ver, dale, a ver. Vamos a ver si vos sabés y después lo comprobamos con la información que tiene mamá. Dale. Iremos. Sí. A Santa Ana donde nosotras casas de secretaria en Santa Ana. Claro. Y después de la noche iremos a la casa de la Pau. ¿Sabés lo que diría Barazzi? No, Barazzi no. No, Barazzi no. Guido o Casca. Está mal. Está mal, pero no tan mal. Es decir, está incompleto. En el colegio te lo ponen incompleto. O medio punto te ponen. O medio punto, sí. Contale, mamá, a dónde vamos. Esperá que, esperá. Bueno, hemos vuelto a la luz solar, a la luz del día. Así que, señorita, complete la información que dio a su hijo, la cual estaba incompleta. Vamos a ir a Santa Ana. Exacto. Hoy. Sí. Tenemos la misión, porque nos hemos decidido a mueblar la casa. Sí. Entonces, yo ya tengo algunos precios de internet, pero quiero comparar en la tienda directamente, a ver si por comprar varios electrodomésticos hay un descuentillo o algo. Entonces, eso vamos a hacer en Prado, creo. En Prado Santa Ana, porque si lo hacemos en el de acá, después un quilombo con el envío. Sí. Aparte, vamos a ir con el mismo vendedor que nos vendió a los electrodomésticos. Sí, vamos a ver si el vendedor, qué buena onda y nos ayuda. Entonces, después de ahí, tenemos que ir al metro centro de Santa Ana, porque al señor lo invitaron a que conozca un lugar nuevo, o sea, una sucursal nueva de un lugar que hacen pedicuría médica y todas esas cosas así. Así que tenemos que hacerles un videíto sobre eso. Todos quiero que sepan, gracias a esta persona. Sí, ella es la CDM de la familia, señores. Sí, ella es la CDM de la familia. Esperá que les dijo, no me deja pasar. Epa. Perdón, ahí voy a poner un... Ahí tiene que poner el siluato. Siga, siga, dijo la Molina, vamos. No sé. Y después... Después... Ya me olvidé dónde estaba. Bueno, tenemos que ir. Ah, al metro centro. Sí, y cuando salgamos de ahí... Y ahí nos vamos a encontrar con nuestros amigos en el Pricemart de Santa Ana. Eso, queremos ir a conocer. Queremos hacer un video específicamente en el Pricemart. O sea, no lo van a ver en este video. Si logramos, porque por ahí no dicen que... Que hay cupos. Que hay cupos después. Vamos a grabar igual. Bueno, y después nos vamos a ir a comer a lo de nuestros amigos. Sí. Que vamos a hacer sushi. Y nos vamos a quedar a dormir. Y nos vamos a quedar a dormir porque... Mañana. Sigue esto. Tenemos que ir a la casa de nuestra de Santa Ana. Porque todavía no nos enviaron lo de... Cuánto hay que pagar desde la cuota de mantenimiento y todo eso. Me llamaron para decirme que estaba vencida, pero me dijeron que nos iban a mandar toda la información por WhatsApp y a dónde tenemos que pagar. Pará, bailen en contra a la gente. Porque estamos en el siglo XXI. Yo les pregunté si nos podían enviar por mail o por alguna plataforma digital y no. Te mandan el recibo por abajo a la puerta. Sí, no. Y aparte no lo podés pagar por internet. No tenés que pagar ahí en las tres torres. Sí, una locura. No, no lo puedo. Una locura. Es la época de Pedro y Pablo Mármol. Así que bueno, tenemos que resolver eso para que nos envíen la información bien. Porque me dijo que me iban a enviar por WhatsApp a dónde quiera pagar y todo y todavía estoy esperando. Después de eso ya estaríamos. Y tenemos que ir porque en Instagram me salió la publicidad de una empresa que hace muebles y justo me salió la foto de nuestra casa. O sea, le hicieron muebles a nuestra casa en Santana de otra gente obviamente. Entonces los contacté y el precio la verdad que es súper bueno y me pasaron la carta de colores de las maderas que ellos hacen en los muebles para la cocina. Entonces tenemos que también ver eso, ver qué color de mueble nos gusta. Yo creo que va a ser oscuro, pero hay tres tonos de oscuro. Entonces hay que ver eso. Perfecto. Y después de eso, si en algún momento nos queda tiempo regresaremos a nuestra morada. No, si nos queda tiempo no. Tenemos que regresar. Yo tengo que trabajar. Sí, hay que vender al lado, aparte que hay que pagar los muebles también. Bueno gente, la actualización es que ya de movida no vamos a poder hacer lo primero que queríamos hacer hoy. No, pero le vamos a mostrar, cuando entrás a Santana, la gente que hace mucho que no viene, ahí está el Primark que han abierto y que después vamos a ir a visitar. ¿Ven? Esta es la entrada. Esto no está patrocinado. No, no, solamente que somos muy fanáticos del Primark. Sí, pero bueno, así que ahora seguimos entonces, vamos al metrocentro directo. Sí. Perfecto. A la casa de electrodomésticos, vamos a ver si vamos mañana. Vamos a aprovechar que llegamos con tiempo a lo que tenemos que hacer en metro, ir a ver los precios al Don't Beeport y al Aprezado. Buena idea. Muy buena idea. De hecho hay un Prado en el metrocentro, lo que pasa que no está el vendedor. Sí, no está ahí que nos ayuda con los precios. Claro, lo podemos anotar. Y después hablamos con él y le decimos cuánto nos haces por comprarte a vos. Sí. Porque oferta y demanda, querida. Como dice Miley. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Muchachos, ¿está despierto? ¿Está vivo? ¿Qué hace? Sí, sí, salió de la gente. Ah, ¿está jugando? Sí. Perdón por molestar. Ok. Seguimos con el mate. Está manejando muy bien, mi amor, ¿eh? Eso que hacía rato que no me dejaba, pero eso quería manejar. Sí, muy bien, mi vida. No me acuerdo de la costumbre. Está muy chelita. Yo estoy muy de mi chelis, Q. Antes de que lo cague a piña barco. Mira, tiene una marquita ahí de... Bueno, Q, que hay gente que... Que le pone cara de piba a un pájaro. No sé, el Tizi escucha... Sí, está en una edad en la que dice muchas boludeces. Quiero que lo sepan. Bueno, vos vos también estás en una edad en la que dice muchas boludeces. No, pero boludeces de verdad, sin sentido, dice el Tizi. Yo digo boludeces de la vida. No, me dice bolude... También dice boludeces sin sentido, gente. ¿A ustedes les pasa en su casa? Déjenlo ahí en los comentarios. Yo les prometo. ¿Todo bien, Q? Todo bien, mi amor. ¿Qué querés, papita? Escuché. ¿Qué dijiste? Contale. Contale a la gente. La gente, este momento no lo habíamos grabado, no le contamos. Le voy a contar una historia que nos pasó con el Tizi el 14 de febrero. Agarramos un camino cuando vinimos del Giner, que nos retrasaba un poco más. Porque teníamos la idea de comprarle una flor a mamá. La señora estaba en la esquina. Y se había ido como a tomar agua. El semáforo se nos puso en verde y me tocaba en bocina de todo lado. Y yo tuve que arrancar. Ustedes no saben cómo se puso el Tizi. Lloraba. Que yo era un mal padre. Que era malo con mamá. Que no podía no comprarle una flor. Que por qué hacía eso. Conclusión, tuve que dar la vuelta en Escalón. Gente, ustedes saben lo que es el tráfico en San Salvador. Tuve que dar la vuelta para comprarle la flor. Porque no podía yo llegar a casa sin la flor del día de los enamorados. Del día del amor y la amistad en este país. Con el Tizi. ¿O no, Tizi? Contale a la gente cómo te enojaste conmigo. Ya vieron el video. No, no lo vieron el video porque te acordás que no lo pude grabar, papi. Porque tenía que lidiar con vos para que no llores. Tenía que ver cómo hacía para que la señora salga a venderme. Tenía que dar la vuelta. Y a todo esto tenía que la policía no encontrarme. Porque si veía que estaba haciendo todo eso, me iba ahí al preso, ¿sabes dónde? A Guantánamo. Pero te enojaste o no? Yo tenía que manejar. Claro, pero le compramos una linda flor a mamá, ¿o no? Sí, ¿verdad? Mirá, acá venden los girasoles. Acá venden los girasoles. Mamá, ¿te gustó la flor que te compramos con el Tizi? Me encantó. ¿Viste? Yo quería comprarle la girasol. Más me encantó la actitud de mi hijo. Sí, no sabés cómo se puso. Había adoctinado ese chico. O sea, el girasol, la verdad, no lo compramos porque me querían vender un girasol 7 dólares. Era un poco mucho. ¿Por no siempre? Sí, también que es el Día de los Enamorados, pero yo siempre es el Día de los Enamorados para... con esta mujer. Miren lo que es. Nadó. ¿Quién es? Soy yo, mamá. ¿Cómo estás? Feliz día, mi amor. Feliz día, mi vida. ¿Y mi hijo? ¿No estás? Ay, mi amor, gracias, mi vida. ¿Qué? Si se cayó algo allá, mirá. Sí, en la pulsera que le regaló mi mani, mirá. El roja de mi color. Gracias, mi amor. Le estoy haciendo corto esta parte. Ahora le cortamos. ¡Qué hermosura, mi vida, gracias! ¿Vos crees que le saca el papel? ¿Vos crees que le saca el papel? Sí. Bueno, yo se lo saco. Gracias, mi amor. Y hasta aquí le ponés eso que se moja. Agua. Sí, en una tacita. En un florero. Sí, florero que tenés en la mano. Yo sabía dónde es el florero todo. Gracias, mi amor. Yo quiero contar algo a la gente. Contale, vos dijiste en este país, el Día del Amor y la Amistad, en este país. Sí. Porque en Argentina, festejamos, o sea, el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, nada más. Pará. Porque tenemos un día. Pará. Es decir, el 14 de febrero se sale con la mujer. Hiciste, mujer, novia, amante y todo. No se sale con los amigos. Y en cambio, el 20 de junio es el Día de los Amigos y ahí no se sale con las mujeres, novias y amantes. Entonces, no sé, no hay chance que te manden un mensaje y te diga dónde estás. Fetejando el Día del Amigo. Punto. ¿Aclarado? Ah, eso, esa era la aclaración que quería hacer. Estamos. Mostrále, mostrále. Ya estamos entrando en Santana. No sé, en el Metrocentro, en el Metrocentro, en el Junto. Sí, en el Metrocentro hay. Estamos entrando a esta parte de Santana que tiene un parecido a cualquier ciudad de Estados Unidos. Me encanta. ¿Aquí está el McDonald's? Acá está el de la M Dorada que al Tizzi le gusta. El McDonald's. Sí, Tizzi. Pero no digamos el nombre que no nos... Ah, sí, sí, sí. McDonald's nos manda cosas. Es verdad, me estaba olvidando. Yo tengo una... McDonald's es patrocinador de esta familia. Sí, ahí está. Esos tres años. McDonald's. ¡Golestín! McDonald's con el derretido, las papas. Es más, gente, ya me contactaron de McDonald's para enviarnos los kits para la carrera. Eso te iba a decir, está la carrera. El 26 creo que es. Pero ese día... Ese día vas a jugar. Yo me voy a la carrera con el Tizzi. Yo creo que te va a llegar a la carrera. Y además, ese día... ¡Juega Boca! ¡Y River! Juega en el Superclásico. El único Superclásico de fútbol es Boca. Sí, de Boca, River. No me vengan con ninguna otra. El Superclásico de fútbol. Barcelona. No, Boca, River. ¿O no? Sí, mira la Madrid. Y... No, qué madre, Madrid. Escuchame una cosa. ¿Y vos quién querés que ganes el Superclásico? Boca. ¿Y lo vamos a mirar juntos? Mirá. Vamos a tratar de mirarlo juntos. A ver. Ingresando a Santa Ana. Bueno, ahora damos la vuelta en el redondel. Rotonda se llama esto en Argentina. Vamos a meternos en el... En el metro centro. ¿Sacaste el ticket del parqueo como corresponde? Muy bien. ¿Lo vas a pagar vos? No, yo. ¿Vos lo vas a pagar? ¿Lo dejo ahí? ¿A dónde? No sé, ahí. No sé si acá hay algún lugar con sombrita. No parece que... No sé. Allá... En el arbolito. O está el lugar con sombrita. Como de la otra entrada. Pero no creo que esté... Ah, voy a dar la vuelta. Sí, da la vuelta. Si querés dar la vuelta, no te quedés con ganas. Hay una calesita en el parque Lezama. En el parque Lezama. De paso, la gente aprende canciones futbolísticas de Argentina. El parque Lezama está enfrente de la cancha de Boca. Bueno, mostré a mí. Mostrále a la gente del metro centro. Estamos en vivo, gente. Si la flaca choca, agarra algún cordón o algo, yo les prometo que no lo vamos a editar. Así que frená y gambete al auto. ¿Por café me tenés siempre que manejo? Arrancate diciendo que estás manejando muy bien o no decís lo de eso. Y estás manejando muy bien. Pero bueno. Hace un calor. ¿Hace calor, Tici? Sí. Que a ver que aprendimos el aire acosocijado. A ver, a ver que aprendimos el aire acosocijado. Bueno, a ver. Vamos a tomar la prueba de manejo. Vamos a tomar la prueba de estacionamiento. A ver, yo creo que de este lado... Qué bueno ahí. Yo creo que de este lado hay más sombra que de este lado. Sí, pero... Así que déjalo de este lado sin pisar a estas tres personas, a estas tres familias. Por menos esto que son cinco. Bastante bien. Bastante bien. Esquivá ese rojo. Esquivá el rojo muy bien. Porque igual la camarita no está... Quiero que sepan que no está... Está bien. Bien centrada. No hay que guiarse. La culpa de la camarita. No hay que guiarse por los cosas. Ustedes... Esto es lo que yo veo. Miren, 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 miren. No, no. Que la gente lo vea. Quiero que me... Enfocame acá. Ah, pará, pará. Dale. Estábamos escuchando a ver a Argentina. Acá pareciera que estoy sobre la línea. Sí. Bueno. Ahora, abrí la puerta y mostrále a la gente si estoy sobre la línea. Esperá que... Pará, pará. Como corresponde me voy a sacar el... No ve. A ver. Miren. Estoy sobre la línea. No, no, no. Estás a una distancia... Estás a una distancia prudente. Hay que acomodar la camarita. Bueno, ¿llegamos? Llegamos. A verme. Estás muy linda. No, yo quiero que sepan que... Esperá, esperá. Me dio todo el sol. Todo el viaje que manejaba. Y me transpiré todo a pesar de estar con el aire acondicionado en tres. Estás hermosa, mi amor. Te amo. Escuchame una cosa. Entonces, acá vamos a ir a las casas electrodomésticos. Sí. A buscar precios. Porque después tomar tantos mates. Tenemos que hacer pis. Sí. Y después vamos a ir a ver dónde tengo que ir yo. Ay, déjame así que me da el aire. Que te da el aire. Sí, ratito. Y te limpia el sobaco. Sí. Qué bien. Yo quiero que veas... Miren lo lindo que está este nene. Quiero saltar. Mirá. Mirá, la gente. Mostrá a la gente. Quiero saltar. A ver, saltá. Dale, saltá. Uno, dos, y... Tres. Hasta es. Hace calor, Tisi, ahora. Mucho, mucho calor. La boterina. ¿Cómo? Ay, no traje para anotar los precios de las cosas. Pero tenemos el teléfono. Tenemos el teléfono. Ah, bueno. Anotamos el teléfono. Anotamos, anotamos el teléfono. No se usó más el papel ahora. Y que yo me traje la tablet. Todo porque... 2024. Necesito tener cosas en papel. Me pisó. Me pisó. Las zapatillas blancas me pisó. Mirá. Quiero saltar alto. Quiero saltar. No, no saltás más. ¿Por qué no? Se acabó. La buena onda. Vamos, que nos pisan. ¿Qué pasó? No, pero no parió el tiempo. No. No lo vio. ¿Estás haciendo las olimpiadas acá? ¿Fuimos al Prado y no grabamos? ¿O sí? Ya fuimos al Prado, gente Es el más económico Íbamos a ir a otro Prado Y ahora venimos al Prado de Metro Centro Ya lo contamos en el video Contábamos antes de que íbamos a venir A Prado acá ¿Por qué no grabamos, Marta? Porque estamos sin batería No, no grabamos porque Tiziano no se queda quieto No, salta por las camas como ya había Ahora vamos a ir a A Curazao, miren que lindo que está el Metro Centro Y al Omni Sport Y le prometí a Tiziano que le iba a comprar Un heladito a McDonald's ¿Verdad que sí? Ahora aguantatelo vos a la que compres el helado A ver, acá está la parte de los muebles A mí el Curazao es mucho más caro igual Preguntamos las camas y... Dale ¿Qué hacéis? Esto es peligroso Lo subí acá porque subimos acá Vamos a estar los contamos Acá es mi mamá Papá, salte Salte No, no le quiero ver a la gente en el Tiz ¿Qué pasa? Papá, hoy está bien loco ¿Por qué? ¿Qué hice ahora para que vos digan que estoy loca? Ay, qué lindo que sos, Tiziano Estamos bajo tierra, ¿verdad? No, Tiziano le estoy hablando No, sí, es hermoso, pero... Estamos bajo tierra, ¿verdad? No, estamos en el nivel 1 Mirá, acá están los muebles de la cocina Es más grande que vos ese cono Vamos del otro lado, hay que subir Vamos, dale, pa ¿Y cómo está? Bien Bien No es gracioso, dice Cuando subamos se lo devolvemos Si queda cono Quiero que me muestran con la pantea rosa Por atolondrado se te va a caer Perdí Vamos Para este lado Agárralo bien, papá Ah, bueno, gente Vamos a hacer el videíto Que ustedes lo van a ver en el Instagram de Coloca Y después seguimos con el paseo por Santayn Quizás después de esto le saca el miedo a Tiziano De cortarse las uñas Si no, si lo vamos a traer a ella Para que le corte ella Vamos a ver si el problema soy yo O si ese que es un exagerado Si la señorita fue a la clase pediátrica A ver si es mentira, ¿qué? ¿El fuego? Sí Se da el fuego Vamos a ver No pasa si sale el fuego, ¿no? Te va a quemar mucho Te da miedo ¿Te da miedo? ¿Te va a meter para el otro lado? No, no pasa nada Es una broma, Tizzi No seas malo, vos No sale el fuego, me mentiste Si no, ¿cómo va a salir fuego? Papá me dijo que me va a salir fuego Nunca sale fuego, papi Hace chispa ¿Qué está haciendole papel? No sé No sé No me mancha No, porque está puesta el papel No, sino Gracias, hermano.